de la actividad que están realizando esta mañana. Buen día para Noticias San Marcos TV. Sí, buenos días, pues esta mañana nos encontramos aquí en una entrega de beneficios con la comunidad de La Laguna San Francisco del Valle. Este día se le va a entregar a los niños beneficiados lo que es su paquete escolar y algunos niños que no están en la escuela se les entregará el paquete de provisión porque ellos no, lógicamente, si no están en la escuela no ocupan útiles escolares. ¿Y cuántas familias están siendo beneficiadas? En la comunidad de La Laguna San Francisco hay 65 niños apadrinados, alrededor de 30 familias son beneficiadas con esta ayuda, con este proyecto. Pues qué buena la proyección que hace la fundación, ¿verdad? Para niños y ancianos, pues sabemos que hay muchas personas tan necesitadas. Bueno, sí, la verdad ha sido una quizá una, algo muy bonito que se ha dado en el municipio de acá de San Francisco, al igual que Lucerna y San Marcos, porque se ha visto la necesidad que hay de muchas familias y gracias a Fundación Cristiana para niños y ancianos, ellos tienen ahora lo necesario para poder seguir adelante. ¿Y hay cupos tal vez para que algunas familias, pues, de escasos recursos se inscriban o no se puede ya en estos momentos? La verdad, no tenemos cupos para seguir anotando niños, pero sí hay, tal vez cuando un niño se retira de la escuela o algo parecido, sí, se da la oportunidad a otro niño que también tenga necesidad. ¿Algo más que desee compartir con Noticias San Marcos TV? No, creo que nada más, solamente. No, 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 no Gracias por ver el video.